¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza te estoy diciendo Que te calles Quiero hacer algo Hay que hacer algo Y aunque no soy un héroe Ni una heroína Aunque no soy el más valiente, ni el más rebelde Ni la más increíble Nosotros también tenemos el poder De cambiar las cosas ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes Activa tu poder Disney y la Fundación Mutua Madrileña Contra el bullying